¡Ahhh! ¡Me cansé! ¡Fuerza! 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 Mira, ahora estoy de instructora, de instructora desde el gimnasio. Oigan, yo me metí al gimnasio por tan solo medirme un disfraz. Por colocarme un disfraz, me metí al gimnasio. Me coloqué el disfraz de las tortugas ninja. Y cuando me dieron piroveta, el caparazón va para atrás. Yo dije, yo me voy a meter al gimnasio y les dije, vea, este gordito que ustedes ven aquí, no lo van a volver a ver. Porque ya me salió otro que me lo tapa. Entonces, si no, lo que pasa es que... Si no, es que uno dice, ay, es que mire, no, yo tengo, vea, yo tengo la chocolatina, que la tengo en forma de huevito sorpresa. Entonces, entienden, perdón, decirme, no, pero a ver, piroveta, mire que yo entré al gimnasio, levanté 10 kilos y me cobraron 10 mil pesos. Y me dice, no, yo levanté 20 kilos y me cobraron 20 mil pesos. Y yo le digo, ustedes son muy bobas. Yo me levanté al instructor y entré gratis. Entonces, y entré allá y entonces, me dijo, a ver, piroveta, manos en la cintura. Y yo, me dijo, en la cintura. Y yo, ay, no, yo no tengo tiempo de buscar esa vaina ahorita. Entonces, yo, ¿sabe qué? Pues va a quedar usted encargada aquí de la clase. Ahorita usted es la nueva instructora. Y ahí empecé yo. Ay, cuando llegó una señora, pero fea. Fea. Uy, ¿cómo haría de fea que ni la olla pitadora la silbaba? Fea, fea. Fea. Y entonces, yo le dije, ay, ay, wea. Ya hice piernas, ya hice brazos. Ahora, ¿qué hago? Y yo, pues haga cara. Cuando una abuelita, una abuelita que estaba en el gimnasio, me dijo, piroveta, ¿será que yo puedo hacer ejercicio sin brasieres? Y yo, pues de hacerlo, sí. Pero, ay, pero qué pesado, ¿no es que puede golpear las puchecas con las rodillas? Cuando llegó un gordo. No, yo era anoréxica al lado de él. Un gordo. No, pero gordo, gordo. Ojos que pisan un gato y le matan a siete días de una. Y me dijo, vea, es que yo vengo para que me ayuden a bajar el abdomen. Y yo, ha, es que lo quieren más abajo. No, y me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, mire, es que usted parece un transformer. Me dijo, ¿por qué? Levanta los brazos y le jale en las llantas. Claro. Me dijo, no, es que me dijo, si no lo sabe, si no lo sabe, mi abdomen, mi abdomen es definido. Yo le dije, sí, es verdad, es definido. Es definido por la Real Academia de la Lengua como barriga. Le dije, yo, lo que pasa es que el abdomen depende del amante. Me dijo, el amante, yo no tengo amante, no, de la manteca que se ha tragado usted. Oye, y ustedes empezamos ahí. Y yo, bueno, vamos a empezar, pero empezar primero que todo, cinco manzanas. Vamos a empezar con cinco manzanas. Me dijo, pero rojas o verdes. Y yo, no, a la redonda, a correr, a ver. Y me dijo, ay, no, será que es que usted está muy light. Y yo, pues aquí, donde usted me ve, donde usted me ve, mi amor, yo por la mañana trabajo los brazos, por la tarde trabajo las piernas, y por la noche trabajo la cola y me está cogiendo la tarde. Y yo, pues aquí, que está muy grande. Y yo, pues aquí, que está muy grande.